...en esta vuelta. Solano, uno de los más contundentes, uno de los más efectivos de cara al arco, ha tirado esta bocha por arriba, Capi, pero bastaron dos minutos y algunos segundos para que tuviéramos peligro sobre el arco del Gancito Hernández. Fíjate la facilidad con la que Ramírez se quita la marca de cuatro futbolistas de Atlante. Eso te habla de pasividad en la marca por parte del cuadro capitalino, porque recibe bien la pelota, está bien cubierto y termina con potencia desequilibrando a la defensa. Lleva solo dos goles y fueron en la fase regular y aquí van a buscar otra vez a Wilson contra Milke, bota raro el balón por un lado. Le hizo un extraño en el bote la pelota a Milke, Capi, como que queda muerto. Se convirtió en silencio, nerviosismo en el fondo del equipo local. Sí, totalmente silencio, nerviosismo, porque Milke trata de anticipar el bote, no lo mide bien, ahí lo vemos, que después Silva le pega muy bien, terquita. En cuanto saliera el balón, pues iba a hacer esto, y ahí está la gente, diciendo presente cómo no, nadie se quiere perder este partido. Puede ser el regresar a otra final, antes seguramente indicando, aquí está la jugada. Miren, habían quemado ya al Zuli Ledesma, el portero ya había salido de su área y viene el momento del atropello de Gallegos. O sea, fue directamente del gancito, Capi. Ahí creo que el error, ¿sabes de quién es? Del Zuli. Del Ledesma. Sí, por no flotarse. Si el Zuli se tiraba atrás, que es lo que tendría que hacer el último defensa, pues el problema se resolvía. Y por eso, mira, Gallegos al que le reclame es al Zuli. Esta imagen es reveladora. Gallegos le reclama al Ledesma. Esto se pudo haber evitado si Ledesma nos acompaña en este Morelia 0. Atlanta 0, cuidado con esto, está solo. El tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Morelia! El acompañante de Ramírez, le abren la pelota por el costado, le gana el frente a su marcador, el recorte hacia adentro y con la derecha. Ahí vemos cómo se quita a Elvis Sousa después de que el fildeo, tanto de Rolando González como de Jonathan, el Cuba Santos había sido muy malo. Y la firma de maravilla, parte interna a segundo palo antes de poder achicar el gancito. Primera que se le presenta a este futbolista ya veterano y con mucho andar en la liga, son 30 años y con mucho andar en la liga de ascenso. También participando en varios equipos de la primera división. Mira cómo voltea a ver la posición del gancito y le pega a segundo palo, golazo de Gael.